¿Sabías que en una situación de examen se puede pedir la presencia de un veedor estudiantil? El Centro de Estudiantes es el espacio que canaliza y media con los reclamos cuando hay conflictos o algún derecho no se respeta. Este jueves 11 de junio participa en la elección estudiantil de la Universidad Nacional de Córdoba. La universidad que querés está en tus manos. Universidad Nacional de Córdoba, Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Universidad Nacional de Córdoba, Secretaría de Asuntos Estudiantiles.